Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Con los años que me quedan Por vivir Demostraré Cuanto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise irte No quise irte mi amor Sabes que eres mi ademoción Y lo serás mi vida entera No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Quizá No hay padres De mi parte No te supe querer Y te aseguro Y te aseguro Y el tiempo te dirá Y el tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Más nadie Te podrá amar jamás Y que no es el final Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años que me quedan Por vivir Por vivir Demostraré Cuándo te quiero Sé que nuestro amor Es verdadero Y con los años que me quedan Por vivir Y con los años que me quedan Por vivir Demostraré Cuándo te quiero Cuándo te quiero Cuándo te quiero Cuándo te quiero